Gracias, ¿te acordás de ganar una vuelta? Ganar una vuelta ¡Hola! Le pedimos a un nuevo jugador ¡Vale! Él va a ser mi amigo En los videos ¿No lo ven? Igual es like a postma ¡Spring! ¡Spring! Me gustaría ganar un nivel en esta roca que te va a gustar ¡Sí!